Todos somos hijos del diablo Llamamos el amor y amamos el otro Ninguna de nosotros somos obedientes A la naturaleza, merecíamos tu vida Nadie puede jactarse de las vidas que vivimos Esclavos de nuestra mentir, de toda nuestra maldad Maldad, nuestra maldad La maldad de nuestros malvados corazones No había nada que yo pudiera hacer Estaba huyendo de ti Pero aún así viniste con amor Para salvarme de mis pecados Mis pecados Mis pecados Si Si Estaba muerto como todos los demás Estaba huyendo de ti Estaba siguiendo mi carne Pero aún así viniste con amor Para salvarme de mis pecados Mis pecados Mis pecados Mis pecados Si Estaba muerto como todos los demás Estaba siguiendo mi carne Pero aún así viniste con gracia Para glorificar tu nombre La fe que tenemos es un regalo de Dios Nadie puede jactarse contra vos, su Dios Es solo Cristo en quien estamos llamados Para vivir todas las obras que me ha planeado Por tanto recuerda que todavía éramos extraños Sin esperanza el Dios estaba lejos de nosotros Lejos de nosotros Él estaba lejos de nosotros Lejos de nosotros Y de todos nuestros malos caminos No había nada que yo pudiera hacer Estaba huyendo de tu Pero aún así viniste con amor Para salvarme de mis pecados Estaba muerto como todos los demás Estaba siguiendo mi carne Pero aún así viniste con gracia Para glorificar tu nombre Ahora A través de la sangre de Cristo Dios nos ha rescatado Se hizo piedra para liberarnos Para traernos paz Derigüemos los tiras Para darnos un hogar Y hacerlos ciudadanos Del reino de Dios Construido solo sobre Cristo Es Cristo Cristo la piedra angular Solo Cristo Construido solo sobre Cristo Es Cristo Cristo la piedra angular La única esperanza Esmeranza Seis de hijos Con el que fixan y te adentro de nosotros Y concretamente juntos creyendo Santos Como Dios Nuestro Padre ¡Cállsss! 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 ¡Cállsss!